No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Policlínico Polibandic Polideportivo Poli Polideportivo ¿Cantidad dice poli? Diversidad o variedad Poli Poli Empanada ¿Cantidad? Variedad Poli Polideportivo Oye, voy a Bolívar Policlínico 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 ¿Cant Dean? polis. O sea, mono cultivo. ¿Año tú te caí? No. Mono, ¿qué hice? Uno. Sí. Yo ahora soy mono. No, mono hice petente. A la polis hice candidato. A la monopoli. No. ¿Entendió? ¿Qué hice? Mono fácil. Mono fácil. Polifásico, ¿entendés? Multifásético. Hablando de poli. Polivandy. Polivandy. Esta la polivandy. Esta, pero esta. O sea, yo le he castigado. Yo le he castigado. Oye, de pura peste. De esa forma, yo le he castigado. Y corrupto. Vacación de chute. Vacación de chute. Oye. Pero, pues, yo creo que van a tu soñe modernizar la niña de polis. ¿Cuál es tu día? No, no. Oye, es exigencia para irte. Oye, pues, van a ver si capacitación. Dos tuyas, seis. Ya no hay capacitación. Oye, van a ya embutas más. ¿Qué van a terminar de cálcula? Sí. ¿Van a aparecer un policía? Sí. Nueve meses de sacrificio, negrosco. En el colegio de policía. Sí, ahí está igual. ¿Eh? Sí. Oye, es capacitada. Sí. A pegar. Sí, pero hablando de usted a Polibandi, entre paréntesis. ¿Eh? Pues, voy a volver muy temprano. ¿Eh? A las siete menos cuatro cuerdas. ¿Eh, pojo? Arriba, yo amo a usted. A Sara y Estados Unidos. Ah, para, güey. No hay cogera, güey. Sí, se come para, güey. Ayúden a ser tranquilo. Upe, se ha ido con tu, mira. Tú se te, con el mundo y mire luego, sí. ¿Vale, güey, güey? No, a la andula hay poxión. Y ya, opa, está, ope, ven la, la policía. Juega en bocayo agua, todo. Y qué, esa, moceo, y qué. Ja. A la andula, en la tinta, ya, pues, está, anda y cuá. A la y a susuncia. Ope, 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 ope. Eh, upe, ope, 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 ope. Ah, upe, ope, ope. Eh, upe, ope, 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 ope. ¿Vale, güey, güey? Pero la seúga, mío, se derrame en mo... Ay, ¿nande? Ah, a la andula, a la tinta, y a la andula, y la bandido. Aragón. Coimero. Corrupto. Sinvergüenza. Mafioso. Ladrón. Asesino. Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya Y se ve que todo va a continuar. Todo va a estar con el aguailla y llegue. ¡Qué rico! Nosotros no lo ya podemos. Hay que atropelear. Yo voy a decir... No, no lo ya. Tranquilos, ahora es la entrada. Comandando para Salitas. ¡No puedo meter dzisiaj! ¡Ya questo! y tiene un bajado oñor a irose o que se llama el rollo desafía. Oíja que perereba cuñan de que te he hecho y se hay bucuma guider para irle por monguetas. Mamón, pato respetada, un guine y mitad cuñan, travesti en baño, topado, ja, pues es mi inteligencia. Oí sentimental bajada esa sembareí, oí que tú recitabas en la opura y sé. Oí me he colorado y teba, otro cangué liberal, se rista hasta la mata o limpia acá tú cien por cien. Algunos ya es que el cacaje en Vilecopo oí no pa, oí no hay familia acuerda, oí como muñan va, o topaba, pero oya, o no mojen, vive sin da, y cariá, y janda, y porja, eisa, va. Oí o tatareaja, oí coma, oí alabaje, y plata, jeta, jamburu, y salle, y sociopá, jeta, y tereí, y cuñaja, eo ya garrapá, oí mamita cuñaje, coja, eo pizca. O paisa, cojome, elomita, melaca, u, aluno iñacana, cuja, cacuajá, de su, u. Oyu juvareja, cunerumbureo, tu, tu, y se, eki, yosupe, de pizca, taca, tu, eté. Cien clases de ayome, ee, comundo pelaca, pe noventa y nueve, ja, y cazome o cuaru, ja, ojupitiramo cien, u, apajá, peguan, eh, mitana, yisa, ja, ee, oinba, y te, y je, je. Oficina Maria Hacia me go, na moSD, te, la, vicente naio, ve stole. Ah, vicente naio? Sí. Vale, boba, nabe? No, vicentenario, e everything se relaciona. Eh, vale, vicentenario. A me go, na py, na xe mandu. Ay, neta, larga, vicente, larga, dicente, arce, vicente. Oh, no. Ba, se le lleve yo. no hay ninguna persona nombre bicentenario pero hay dos palabras dos palabras dos significados dos doble dos vicentes juntos no, no por ejemplo mi músico vi, vi 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 centenario no centenario centenario viene de centena o cien centena no significa cien ha habido doscientos entendemos con cien bicentenario porque doscientos años está sin independiz ya 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 por ejemplo las floras la ¿entendés? las floras floras si hay con agua no floras las floras plantas mi o exactamente estamos en extinción o pajo hay hay naturaleza entonces la flora y la fauna vegetal fauna es no falta 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 fauna pero hay hay animal la por ejemplo mi guira está la guira desaparece va a mandar la guira y la de calculada la figura representativa del paraguayo y vea la hipona vea surucu surucu no no alconcito pirita pepoasá pepoasá pero pero pirita mi anda ahí guira no va pirita no alconcito no hay hay campana hay 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja!